ok pues aquí estoy de nuevo con un otro vídeo un cover por recomendación de algunas personas pues estaré haciendo esto para mejorar en esto de la industria musical digo soy o trato de mejorar en lo que es el género del rap pero pues no solamente quiero estar en eso quiero estar en los géneros que se dejen y no sé más que nada expresarme pero pues también quiero mejorar y creo que con esto pues iré poco a poco además pues con esto ustedes este no se serán testigos de cómo voy puliéndome de cómo voy creciendo en esto que gracias a ustedes sé que yo lograré algo bueno de todo esto porque pues de qué me serviría estar haciendo canciones tras canciones vídeos tras vídeos si nadie los pela pero pues he recibido un gran apoyo de todos ustedes y pues no sé voy a seguir esta vez es un cover de una canción muy bonita que lo personal me gusta mucho la canción se llama albur de amor de un gran señor aunque la cantaba antonio aguilar un grande de la música más que nada del género regional mexicano y y pues espero les guste agradecería sus comentarios pues en este vídeo o en mi página de facebook no sé yo recibo todo tipo de comentarios pues ya que no lo tomo en mal porque pues me sirve para mejorar sale espero les guste la canción y pues vamos a darle a ver Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida de este álbum Yo lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten al cabo y qué Al burdo amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tú me aposté Si me matan en tus brazos Que me maten al cabo y qué Pues no sé es una canción tan bonita Que sin querer la cantas suspirando Y más si pasas por un momento tan épico en tu vida Ok Al burdo amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Y todavía valor me sobra Que me matan en tus brazos Que me matan en tus brazos Que me matan en tus brazos Y pues nada Un saludo Bendiciones Bendiciones desde vikingo records Desde De parte de su servidor NITGO No sé No me queda más que decirles Más que gracias Y seguimos Bye